El Día Nacional de la Salsa 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 o sea si conoceremos y si amamos este género y todo lo que ha pasado antes de nosotros con un respeto muy grande y venimos a mirar me dio un mareo por poco me caigo en la tarima, tu crees que a mi me importa a mi me importa tocar la ultima nota, llegar de pie hasta el final la enseñanza de uno de los grandes Iturbide, uno de los adoptados ademas y tenemos que decirlo en este viaje musical por Puerto Rico lo que en mano nos sorprendieron fueron las nuevas generaciones donde esta Iturbide Pit Periñón, los muchachos, la nueva camada y tu olvides como te sientes al finalizar este día nacional de la Santa Bueno mira primero que nada es una experiencia llena de mucho aprendizaje y algo que disfruto mucho porque estos maestros aparte de ser buenos maestros nos enseñan mucho con su humildad y su musicalidad de verdad para mi es un honor estar con ellos siempre y en este momento especial doy las gracias al maestro Luis García por tomarme en cuenta para ser parte de estos maestros y aprender porque en eso estamos aprender y aprender y aprender y tu sabes, dale pa'lante Fue al maestro Luis García, a la Zeta, el reconocimiento oficial por este nuevo día que permitió a Sabor en Tarima regresar a Puerto Rico, a Cali Productions por permitirnoslo y conocer de cerca los detalles de un nuevo día nacional de la salsa con lo más selecto de los vientos de Puerto Rico nos despedimos en este día y esperamos que para el próximo año haya mucha salsa gracias Puerto Rico, gracias a la salsa y a ustedes continúen en saborentarima.com ¡Viva Cali! ¡Vayalo! ¡Volvoy! Uno de los integrantes del escuadrón del pánico, Charlie Sierra Saludos, saludos para la gente de Cali Production, aquí estamos en Puerto Rico repartiendo salsa Gracias a mis amigos por venir para acá, bienvenidos Zeta, 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 93, gente, 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 gente Zeta, 93, estamos gozando ahí, mi viejo, Zeta, 93, dejadlo pa' allá, dejadlo pa' allá Zeta, 93